Música Bueno, hoy estuvimos en las diferentes guisadas de banderas, estuvimos en Galapa guisando la bandera de todos los grupos folclóricos, también estuve en Baranoa donde estuvimos guisando la bandera de un cumbión y ahora aquí me encuentro en Siete Bocas guisando la bandera con el cumbión de oro, una de nuestros máximos dance y de grupos folclóricos de nuestro carnaval que llevan esa cumbia en el alma, en el corazón que lo bailan espectacular y son de esa cumbión que representa lo que es el significado de la cumbia aquí nos encontramos con Gabriel Gabriel cuenta en los cuantos años que el cumbión de oro y hace cuantos años estamos gritando la bandera en una noche como esta, van 35 veces, nacimos en el 84 y llevamos 35 años constantes dándole vida al carnaval de Barranquilla en este sector y manteniendo viva la cultura de la cumbia Bueno, muy gratificante para nosotros la realeza estar participando de la izada de la bandera de los grupos que hacen la verdadera esencia del carnaval de Barranquilla en Galapa nos encontramos con todos los grupos, la esencia de Galapa que aporta mucho al carnaval de Barranquilla en Baranoa con el cumbión 79 y aquí con el gran cumbión de oro celebrando 35 años de participar en estas carnes tolendas Cuénteme un poquito, que va a pasar mañana, que va a pasar el sábado y que va a pasar el domingo Bueno, mañana estaré coronando a otras mujeres, tendremos cuatro mujeres que hacen gran parte de mi programa Siéntete más reina, donde les estoy dando un homenaje a 100 mujeres emblemáticas de nuestro carnaval a esas hacedoras que año tras año han trabajado para salvaguardar nuestras tradiciones así que mañana seguiré con esa agenda y el domingo estaremos izando la bandera de los diferentes grupos de Congo de nuestra ciudad Bueno, la invitación para que se consiga el carnaval que ya empezó, ya no en 2018, el carnaval ya Totalmente de acuerdo, ya el carnaval de la sabrosura comenzó así que esperamos que todos nos puedan acompañar del 10 al 13 de febrero Porque quien lo vive, es quien lo goza